Oye, yeah, dice así esto, escucha bien, yeah, yeah En la clase si te tiran una indirecta, casi siempre sin concreta Si tú le dices algo te responden porque tú a mí no me respetas Oye, papito y mamita, tú mismo sabes que me incita a decirte todo esto En la clase yo no apesto, soy más bueno en esto En simples palabras les quiero decir todo esto Tengo lo que tengo, son mis cosas Ustedes mangas de creíos se la dan de grande y son unas babosas Suena mi furia y tú maldita rubia no te metas porque tus palabras apetan Lo que tú me dices me entra por un oído y me sale por el otro Siempre dices tú y nunca nosotros Da la cara, qué rabia que contengo Es algo que cargo dentro de mí y que no sostengo Vengo con mi rebote, mi lírica y mi letra son como un deporte No hay género que la soporte Vengo con mi rebote, mi lírica y mi letra son como un deporte No hay género que la soporte Me estoy poniendo detrás de una cortina de falsedad Y hay chamaquitos que se ponen eso tempranedad Pero yo no creo en la palabra amigo Porque los que dicen serlo son tus propios enemigos Y por más cosas que digo en mi camino prosigo Quiero ser rapero y eso sí te lo digo Progresar, progresar es lo que todo quiere Pero cuando un poco de fama tienen En ese camino nunca se sostienen Por eso les digo que yo canto con el corazón Canto porque mi pasión canto Para conocer a Daddy Shank y con él algún día cantar una canción Vengo con mi rebote, mi lírica y mi letra son como un deporte No hay género que la soporte Vengo con mi rebote, mi lírica y mi letra son como un deporte No hay género que la soporte Oye, sin prisa pero sin pausa Yo quiero cantar porque lindos sentimientos a mí me causan Que Dios les multiplique lo que me desean Yo tengo la fuerza y la inteligencia para navegar en esta marea ¿Qué tú piensas? ¿Que yo quiero andar de pelea en pelea? Pues no, yo quiero disfrutar de lo que me da la vida Trabajar y ganarme día a día Pero ustedes qué onda Me tiran palo y no saben que lo ronda Vengo con mi rebote, mi lírica y mi letra son como un deporte No hay género que la soporte Vengo con mi rebote, mi lírica y mi letra son como un deporte No hay género que la soporte